En el uso de la palabra el diputado Iglesias. Gracias, Presidente. En primer lugar, no aceptamos lecciones de federalismo del partido que le tiró por la cabeza la salud y la educación a las provincias sin darles los recursos mientras recibían triunfalmente al Presidente Menem que lo había hecho en la provincia de Santa Cruz. No aceptamos lecciones de federalismo a los que nos dejaron 16 provincias en rojo y usaban el presupuesto como látigo y zanahoria para castigar a los gobernadores. No aceptamos lecciones de federalismo a los que crearon las AFJP y después, con la excusa de las AFJP, le sacaron durante 14 años los fondos que nosotros tuvimos que pagar. Se las llevó toda Cristina, las tuvimos que pagar todos nosotros, recibimos 16 provincias en rojo y dejamos a 5 porque quisieron. Así que no aceptamos ninguna lección de federalismo y menos lecciones reglamentarias de quienes levantaron sesiones regulares con quórum diciendo que había muertos en la calle y apoyando la acción de los tirapiedras de su mismo partido. Así que las lecciones de reglamento, guárdensela, devuélvanle por favor el micrófono y la lapicera a Monzó que todavía los está buscando. Gracias, diputado. Ah, perdón, 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 perdón. No les debemos nada al oficialismo. Es nuestro derecho a hacer cuestiones de privilegio y presentar mociones de apartamiento al reglamento. Hay un reglamento y nosotros nos ajustamos a él. No les debemos nada. No es que nos dan una graciosa concesión y que ponen buena voluntad. Buena voluntad, cero. Las han hecho todas. Y las hicieron todas también ahora. Señor Presidente, yo les recuerdo que empezamos hace más de 10 horas una sesión de manera irregular. Pasaron 10 horas y todavía no aparece el acta. No aparece el acta y no se sabe a qué hora entró y no se sabe si están las firmas. Sería un grave delito, le digo a usted, señor Presidente, que se sancionara cualquier tipo de ley en estas condiciones. 10 horas para encontrar un acta que debería estar a disposición de todos los diputados. Y ahora se añade esto. Señor Presidente, yo suscribo. Ningún antecedente es válido porque no hay más aislamiento social obligatorio. No existe más. Y ese era el fundamento por el cual nosotros accedimos a las sesiones virtuales, a las sesiones mixtas. Porque había aislamiento y nos lo pidieron y para que funcionara. No hay más aislamiento, no hay más sesiones virtuales. El protocolo se cayó. Yo reitero, es una moción de orden. Le pido, señor Presidente, que inmediatamente controle el quórum que hay en esta sala, el quórum presencial, que es el único que permite el reglamento. Y si no lo hay, levante la sesión. Es su responsabilidad, señor Presidente. Gracias, diputado.